Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días y hoy estoy súper contenta de estar haciendo esta clase de aceites esenciales y el deporte. Mi nombre es Belia Jackson y soy médico, ejerzo medicina pediátrica en los Estados Unidos y estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes esta maravillosa clase de los aceites esenciales. Todos sabemos que es muy importante hacer ejercicio con regularidad y llevar una dieta saludable, pero tenemos momentos para hablar sobre los beneficios reales que se obtienen al hacer ejercicio y comer de manera saludable. Ok, solo quiero asegurarme que todos tengamos los micrófonos apagados. Ok, entonces los beneficios del ejercicio. Hay docenas de beneficios que se obtienen al tratar bien su cuerpo y hacer ejercicio con regularidad. Además de sentirse mejor en general con ejercicio regular, también vamos a promover el uso de los aceites esenciales en esta clase para obtener ese beneficio que tanto estamos deseando. Entonces vamos a hablar del beneficio del ejercicio, del beneficio de comer sano y de los aceites esenciales que pueden ser parte de cualquier dieta o de una rutina diaria especialmente de hacer ejercicio. Vamos también a soportar mantener una salud adecuada, promover un buen sueño, vamos a ayudar a mantener un peso saludable, proporcionar una salida para el estrés, importantísimo, ¿verdad? Disminuir los antojos de alimentos poco saludables y les vamos a dar muchas recetas, cómo vamos a lograrlo. Soy testimonio de que lo he podido lograr con el uso de los aceites esenciales y vamos a elevar la función cognitiva. Es algo que también lo hemos podido lograr con el uso de los aceites esenciales. Siempre vamos a estar proporcionando apoyo de comer sano, ¿verdad? Para mantener un peso saludable, promover la salud del corazón, ayudar a defendernos del cuerpo de contraproblemas de la salud, proporcionar los nutrientes adecuados para poder desarrollar músculo, para poder tener huesos que puedan sostener nuestro sistema músculo esquelético. La función cerebral, ya hablamos de la salud, la función cerebral, ya hablamos de la parte cognitiva, del pensamiento y de las emociones, ¿verdad? El estado anímico y vamos a apoyar a que tengamos una vida útil y más larga. ¿Cuáles aceites esenciales son los más útiles en el deporte o en lo que llamamos fitness, ok? Vamos a hablar de aceites esenciales que proporcionan calentamiento y enfriamiento, ok? Cada aceite proporciona también cualidades edificantes, energizantes, vigorizantes, motivadoras y hay aceites esenciales que proporcionan relajación, calma, ¿verdad? Para poder estar en un ambiente muy favorecedor para hacer ejercicio. Vamos entonces a entrar dentro de los aceites que tienen estas características que van a proporcionar a nivel muscular ese beneficio que estamos deseando. Y vamos a hablar entonces de aquellos que proporcionan el efecto de calentamiento a nivel muscular, que son la pimienta negra, cacia que es familia de la canela, la corteza de la canela, el clavo, el incienso y la gautería. La gautería es la que en inglés llamamos wintergreen y es aquel aceite esencial que tiene propiedades químicas antiinflamatorias, ok? Que hablamos que es familiar de la aspirina. Entonces todas las personas que tengan alergia o efectos no deseados con la aspirina debemos de tener siempre cuenta del uso de la gautería. Las propiedades refrescantes de los aceites esenciales van a ser proporcionados por los aceites como la albahaca, el cardamomo y la menta. Ahora, hay aceites esenciales que van a dar entonces el efecto energizante, estimulante, vigorizante y motivador, que es el que siempre necesitamos a nivel emocional, aquel para que nos ayude a ese yo de ir a hacer ejercicio con todas mis emociones positivas, que todo lo que esté vibrando en mis pensamientos me pueda ayudar a llevarme a tomar la acción. A menudo puede ser muy difícil sentir lo suficientemente alerta y motivado para hacer ejercicio, pero los aceites esenciales como la bergamota, el ciprés, el grey fruit o pomelo, el limón, la menta verde y la mandarina, tienen propiedades edificantes que pueden ayudar a promover la energía, la motivación y la vitalidad para su entrenamiento. Entonces, vamos a hablar de las propiedades calmantes y relajantes. Después del ejercicio vigoroso, es importante relajarse y descansar para que el cuerpo tenga tiempo de recuperarse y repararse antes de un próximo entrenamiento. Y esto es muy importante, sobre todo para los deportistas de alto nivel o para los entrenadores, pues ese es su trabajo, ¿verdad? De manera que pueden usarse aceites esenciales calmantes para crear un ambiente relajante y ayudar al cuerpo y la mente a sentirse a gusto después del ejercicio. Los aceites esenciales calmantes también se pueden usar en un baño, ¿verdad? Después del entrenamiento o se pueden aplicar tópicamente para promover sentimientos de calma y de relajación, calmar la atención. También pueden ser útiles los aceites con propiedades para dormir después de noches de entrenamiento muy fuertes. Fíjense que aquí hablamos de personas que entrenan todo el día o tienen clases muy fuertes a las 8 o 9 de la noche y se queda con esa adrenalina muy fuerte en el cuerpo en la que es difícil llevar al sueño de una manera rápida, por lo que eso es lo que deseamos en ese momento, ¿ok? Entonces, de los aceites que hablamos para ayudar a estos sentimientos del día son aceites florales compuestos principalmente por alcoholes y ésteres monoterpénicos. Los aceites esenciales florales son conocidos por promover las propiedades tonificantes y calmantes. Dentro de ellos hablamos del clarisage, del eucalipto, del incienso, geranio, el jasmine, el juniper berry, que es el abeto azul, la lavanda, la manzanilla romana y la famosa flor del ylang ylang, que tiene propiedades, esta en específica, de calmar, de relajar y al mismo tiempo a nivel cardiovascular promueve vasodilatación de manera que es también muy favorecedor para el sistema cardiovascular. Y nunca de olvidar de nuestra famosa mezcla del diplo. También hablamos de aceites esenciales que promueven la sensación de obtener las vías respiratorias abiertas de manera que podamos respirar súper fácil. Aceites que ayudan a crear una experiencia de más relajante rejuvenecedora. También utilizamos aceites esenciales que nos van a mantener el sistema inmunológico en buen estado, o sea, vamos a dar aporte al sistema inmunológico. Y aceites también que van a promover a un metabolismo saludable y también ayudar a que el metabolismo, especialmente de los carbohidratos, podamos ayudarlo a favorecer. ¿Ok? De las vías respiratorias hablamos específicamente de aceites esenciales como el cardamomo, el abeto de Douglas, el eucalipto, la banda y la melaleuca o la menta, que van a poder promover sentimientos de respiración clara durante todo el entrenamiento. Fíjense, hay muchos atletas que utilizan el breathe, que es una mezcla única de doTERRA, la utilizan y siempre la llevan en su backpack o en su maleta de equipaje de ejercicio y hacemos respiraciones antes de entrenar, durante y después del entrenamiento, porque promueve esa sensación de mantener las vías respiratorias muy despejadas. También hablamos de masajes. Como se mencionó, las propiedades de enfriamiento y calentamiento de ciertos aceites esenciales lo hacen útiles para calmar o aflojar las áreas afectadas. Sin embargo, algunas áreas del cuerpo necesitarán más atención y un masaje después del entrenamiento puede ayudar a relajar el cuerpo. Los aceites esenciales que nos van a ayudar a lo que estamos buscando en ese momento serían la pimienta negra, la madera de cedro, el ciprés, eucalipto, el jengibre, el limoncillo, vetiver y la gautería. Son algunos de los mejores aceites esenciales para dar los masajes, especialmente después de un entrenamiento particular, largo o que ha sido muy, muy, muy fuerte durante el día. Para apoyar al sistema inmunológico, cuando se hace ejercicio con regularidad e intenta alcanzar objetos específicos de acondicionamiento físico o mantener un estilo de vida saludable, es importante mantener la salud del sistema inmunológico. Con un sistema inmunológico saludable puede ser muy difícil que te afecte tu eficacia del sistema de los músculos esqueléticos para hacer ejercicio. Y al proteger y fortalecer el sistema inmunológico, se puede mantener el cuerpo lo suficientemente fuerte como para continuar ejercitándose y progresar hacia sus objetivos. Los aceites esenciales como la corteza de canela, el clavo, el incienso, la valla de nebro, la lima, la mirra, el petit grain, el tomillo y la naranja silvestre pueden ayudar a promover una función y una respuesta inmunitaria saludable cuando esto se utiliza. Entonces ya saben, este es un sistema que nosotros tenemos que de bienestar inmunológico para dar este tremendo apoyo de poder hacer ejercicio y fortalecer ya dos sistemas. Cuando hablamos del metabolismo saludable, ayudar a su cuerpo a proteger los alimentos correctamente y le darán los nutrientes y la energía necesaria. Un metabolismo saludable depende de muchos factores. Sin embargo, existen varios aceites esenciales con propiedades químicas que pueden ayudar a promover un metabolismo saludable. Los aceites esenciales como la bergamota, la pimienta negra, la acacia, el clavo, el hinojo, la toronja, helicrysum, lima o tomillo pueden ayudar a promover un metabolismo saludable mientras se esfuerza para alcanzar sus objetivos personales de acondicionamiento físico. Aquí les estamos presentando la mezcla metabólica de Slim & Sassy. Esta es una mezcla que tiene mucho empuje, diríamos, reforzamiento al metabolismo de los carbohidratos donde podemos alcanzar, eliminar antojos durante el día. Utilizamos mucho para hacer ayunos y también en procesos de detox funciona fabulosamente. Varias ideas que podemos utilizar los aceites esenciales en el deporte. Podemos agregar unas gotas del aceite de pomelo o de grapefruit. También podemos utilizar el limón o la lima en el agua para ayudar a hidratarse antes del entrenamiento. Fíjense que también todos los que son los cítricos promueven la fase 1 de detox a nivel hepático y también muchos estudios han demostrado que aumenta la producción de glutathione que es nuestro antioxidante más poderoso que producimos los seres humanos. También tenemos otras recetas como es colocar una gotita de wintergreen o de gauteria en una bola de algodón y lo podemos colocar en la bolsa de gimnasio y podemos eliminar malos olores. También podemos colocar en una bola de algodón árbol de té o de orégano también para evitar que se vaya a producir hongos en los zapatos que utilizamos para hacer ejercicio. También tenemos otra receta como es agregar limón, menta o naranja en las bolas de algodón de las secadoras y esto va a mantener también nuestra ropa de buen olor y también prevenir que también al mismo tiempo crezcan hongos o otras bacterias en la ropa que hacemos ejercicio. Otras ideas, podemos obtener la canela, ¿verdad? La podemos dar para un masaje, agregamos una gota de canela, lo diluimos con el aceite fraccionado de coco y podemos obtener un masaje que va a dar un efecto de calentamiento a nivel muscular, ¿verdad? Agregar también incienso o lavanda o sándalo en el baño después de un entrenamiento y estos aceites van a proporcionar relajamiento o enfriamiento de los músculos. Después de una carrera muy larga, también podemos agregar el lemongrass en aceite fraccionado de coco a nivel de las pantorrillas o de la planta de los pies y el lemongrass tiene propiedades antiinflamatorias que también lo utilizamos mucho en las recomendaciones para las personas que sufren mucho de escalambres a nivel de lo que se llama el área de las batatas, de los músculos de las piernas y también para las personas que sufren de fácil desplantar. Es efectivísimo para este problema en el que muchas personas hemos tenido muy buenos resultados usando el lemongrass a nivel de la planta de los pies, junto con los ejercicios que siempre proporcionamos. Ya Oliver, he dormido, ahora que pides mucho. ¡Oh, ya va, ya va, ya va! Ok, ok, disculpen los micrófonos. Ajá, también cuando utilizamos aceites esenciales o ya estamos en este mundo fascinante de cómo podemos apoyarnos haciendo deporte, pues esta es como una idea breve de las cosas que nunca nos deben de faltar en nuestra bolsa de deporte. Podemos tener el Botivate, que es uno de los aceites esenciales, una mezcla que la podemos colocar en nuestros puntos de presión que serían las muñecas, en el cuello, simplemente olerlo en nuestra ida al gimnasio. Tenemos el Balance, que es una mezcla donde nos va a proporcionar ese relajamiento, calmarnos, olvidarnos del resto y poder concentrarnos en ese momento para hacer ejercicio. No olvidar la mezcla Breathe, que es la que nos va a proporcionar las vías aéreas en perfecto estado para poder oxigenar el cuerpo en ese momento de ejercicio. También recuerden que tenemos productos de aseo, como es los desodorantes, sin nada de aluminio ni productos tóxicos. Y el Deep Blue, que es otro de la mezcla, y tenemos la línea completa de Deep Blue. En la fotografía ustedes pueden ver también los caramelos de Breathe, que yo los tengo siempre en mi cartera. Y también tenemos muestras allí de shampoo, porque por supuesto utilizamos nuestros productos de higiene personal, compuestos sin tóxicos. Este es un kit que Doterra tiene, que es fabuloso, lo utilizamos muchísimo para todas las personas que están muy involucradas en el deporte. Es un aceite esencial, es un estuche bellísimo, que tiene todas las propiedades y todos los aceites esenciales necesarios para la parte de calma, relajación, respiratorio, para la parte muscular que tiene el calentamiento pre y post y de relajación. Y también tenemos el Slim & Sassy. Me gusta siempre mostrar las chicles o las pastillas de chicle que llamamos en español o Metabolic Gum. Son unos caramelos que no tienen azúcares, no tienen colorante, y lo utilizo mucho para las personas que sufren mucho de ansiedad, de que quieren comer dulce a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 10 de la mañana, que le da ese deseo de que necesite tener un dulce en la boca. El Slim & Sassy funciona fenomenal. Son los mismos aceites esenciales que se encuentran en el aceite, se encuentran en las pastillas masticables o gomas o chicle, como los queramos llamar. Y yo también doy recomendaciones de las personas que están evitando un hábito como del fumar o del alcohol. Muchas personas cuando están eliminando ese mal hábito, les da por comer más. Entonces dicen, estoy engordando, entonces porque dejé de fumar o porque estoy dejando el alcohol y porque están comiendo. Entonces yo les doy estas sugerencias de que les ofrezcan estos metabolic gum porque los van a ayudar mucho con esa ansiedad de comer y al mismo tiempo nunca olvidar de ofrecerles un aceite esencial floral o el balance que los va a ayudar mucho a esos sentimientos de ansiedad. Siempre también nos apoyamos en todo lo que podemos llamar de adaptógenos, sustancias que nos van a ayudar muchísimo al metabolismo hormonal, a ayudarnos con el cortisol y las emociones. Y siempre presentamos este producto en nuestras charlas. También nunca olvidar de la nutrición. Necesitamos suplementos porque la nutrición es suficiente y de los polifenoles complejos que van a ayudar muchísimo a todo lo que es antioxidante y eliminar radicales libres de que no haya ese desgaste muscular, desgaste de colágeno que es importante para fortalecer el sistema músculo esquelético. Cuando hablamos de este fabuloso producto que se llama Mito2Max, ¿verdad? O Mito2Max en español, que promueve la producción eficiente de ATP, energía. Recuerden que ATP es energía en las mitocondrias a nivel celular. Mejora la resistencia y el uso eficiente de oxígeno. Admite la adaptación metabólica para diversas actividades, ¿verdad? Desde ver películas hasta correr maratones. Es un producto que lo utilizamos todos y que va a ayudar muchísimo a mejorar la energía mental. Para que tengamos más ideas acerca de esto, es uno de mis favoritos. Es una fórmula patentada con extractos vegetales y cofactores metabólicos estructurada para apoyar naturalmente la producción saludable de energía celular. Estamos hablando de la función mitocondrial óptima, ¿verdad? Donde tenemos una capacidad aeróbica, o sea, utilizar el oxígeno apropiadamente. Y el complejo de energía y resistencia que mejora la función de todas las mitocondrias que se encuentran a nivel celular apoya la resistencia y ayuda al cuerpo a adaptarse rápidamente a diversas actividades de la vida, ¿verdad? De los componentes que ustedes pueden ver acá contiene la acetil-L-carnitiva, que es un ingrediente primario para la función mitocondrial y la circulación a nivel del cerebro. El oligonol es una mezcla antioxidante única y poderosa que combina polifenoles. Recuerden, todo lo que tienen que ver los polifenoles son activos de las frutas. Específicamente hablamos del lichi y del té verde en esta forma que les permite rápidamente ser absorbidos y es efectivo para proteger las células contra radicales libres y oxidación. Excelente esta formulación que tenemos acá, que también pueden ayudar a mejorar la circulación y la energía que son importantes para el envejecimiento, ¿verdad? Que tengamos un envejecimiento saludable y la mezcla de los adaptógenos. Para que sepan un poco de la historia, que esta es una parte fascinante para mí, la historia reciente de los adaptógenos comienza en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos buscaban ventajas biológicas a los soldados para mantener una resistencia como el de los atletas que fueran súper fuerte y que fueran los trabajadores más productivos. Pues el científico ruso Nikolai Lazarev fue el encargado de buscar sustancias que mejoraran ese rendimiento de sus camaradas en el entorno hostil que estaban en un constante estrés en la guerra. Se centró en plantas acostumbradas a lugares inhóspitos. Asumía que quizás esa resistencia al estrés se podría transferir a los humanos que las consumían. Tras analizar miles de compuestos, encontraron lo que buscaban y por la función general de los adaptogénicos que producen en nuestro organismo, los llamaron adaptógenos. De ahí es donde vienen las características, donde dice, si ellos consideraban lo siguiente, un medio de inocuidad, no ser tóxica ni presentar efectos secundarios relevantes incluso al superar dosis habituales. Dos, respuestas no específicas en el organismo. Significa que debe mejorar la tolerancia a cualquier tipo de estrés físico, químico y biológico. Y tercero, el efecto es normalizador. Su acción debe de adaptarse a la situación. Al reforzar el sistema regulador de la homeostasis, mejoran la respuesta en ambos sentidos. Pueden calmar un sistema hiperactivo o reforzar un sistema que esté caído. Esta biodireccionalidad es la que separa a estas sustancias de las demás. Hablamos entonces de los mejores adaptógenos. Entonces, ¿qué pueden esperar en general a suplementar con un adaptógeno? Más resistencia al estrés, menos ansiedad y fatiga, y mejor descanso. Me gustaría entonces mencionar los adaptógenos muy conocidos como son la ashwagandha, el ginseng, maca, cordyceps, rodiola rosea, y el reishi. Y nos concentramos brevemente en la ashwagandha, entendiendo que todas tienen definición, propiedades similares, y por su actividad generalizada, y es no específica. La ashwagandha, que la contiene el mitotumax, ha demostrado reducir el estrés y la ansiedad en múltiples ensayos clínicos, ayuda a controlar la glicemia, aumenta la testosterona y mejora la calidad de esperma. En mujeres puede mejorar la función sexual. es anabólica, potencia ganancias de esfuerzo y músculo, así como el rendimiento aeróbico, es efectiva contra la artritis, probablemente su capacidad es antiinflamatoria, parece tener efecto neuroprotector, en el que en el momento solo los estudios son en animales, posee propiedades anticancerígenas, y ningún adaptógeno debe ser usado como terapia principal contra el cáncer, pero puede ayudar en la prevención, así como mitigar después de los efectos de tratamientos convencionales como la quimioterapia. La ashwagandha contiene un compuesto denominado guitaferina A, que es efectiva contra distintos tipos de células tumorales. Aquí les dejé entonces brevemente el kit del atleta, como ya les mencioné, que contiene el breathe, no se olviden de la parte respiratoria, es súper importante, la mezcla OnGuard para el sistema inmunológico, apoyarnos en todo, también lo podemos utilizar para hacer limpieza de los instrumentos que estemos utilizando en el gimnasio, la lavanda para mantenernos súper calmados, libres de estrés, melaleuca antibacterial, antiviral, antifungicida, el peppermint porque nos va a dar una energía y la podemos aplicar en el cuerpo para un efecto cal de enfriamiento, y el Deep Blue que es nuestra mezcla fabulosa para todo tipo de ejercicios, ¿verdad? Pues entonces siempre vamos a poder apoyarnos de todos estos maravillosos productos en cualquier tipo de deporte que queramos hacer, ya sea de deporte que queramos efectuar al aire libre, deporte que queramos hacer en pareja, además tipo de resistencia a fondo, ¿verdad? Tenemos varias recetas que siempre compartimos cuando estamos dando las clases, ya sea podemos utilizarlos en los baños, de una tina, mezclamos mucho los aceites esenciales con baños de Epsonsal y mantenerse que el Epsonsal tenga magnesio y así damos otro apoyo de favorecer y de ayudar porque hay mucha deficiencia de magnesio hoy en día y sobre todo cuando se está haciendo ejercicio y se suda, pues también se pierden muchos minerales en nuestro día a día. En el gimnasio recuerden de siempre llevar sus aceites esenciales porque van a dar un aroma totalmente diferente, podemos utilizar aceites que van a promover energía, calma, dependiendo, también es un ejercicio que merita mucha concentración, es un ejercicio que es más de relajamiento como las personas que hacen más meditación, pilates, etcétera, todo también va a depender de cuál es el aceite esencial que más encaja con la personalidad del deportista. También para todos los chicos que hacemos actividades al aire libre, ¿verdad? Y también hablamos de un aceite esencial que es el Terra Shield que es un aceite esencial que ya doTERRA tiene la capacidad de que podemos nombrarlo que es un antirrepelente aprobado por la EPA que es el Environmental Protection Agency de los Estados Unidos que lo podemos utilizar para sobre todo todos nuestros chicos que hacen deporte al aire libre aquí en la Florida pues siempre los insectos están atacando a todos nuestros chicuelos y funciona de una manera espectacular y recuerden no hay toxicidad yo siempre le digo a los padres si se te quedó el chiquillo dormido en el carro y no lo puedes bañar inmediatamente no importa si estamos utilizando el Terra Shield porque no es tóxico podemos esperar unas cuantas horas para después removerlo del cuerpo muy importante en comparación a otros productos tóxicos en los que siempre les recomiendo cuando lo usen tratar de bañarse pues lo más pronto posible para eliminar el producto del cuerpo ok entonces hablando ya en resumen de todo lo que hemos hablado de los aceites esenciales de la salud del bienestar físico del dormir bien del mitotumax recordemos los adaptógenos funcionan de una manera espectacular en nuestro cuerpo y nos podemos apoyar mucho a nivel hormonal muchas personas también así sean muy atletas recuerden que también hacer mucho deporte eleva el cortisol porque está sometiendo el cuerpo a mucho estrés apóyense en el mitotumax porque también tiene la capacidad de relajar las suprarrenales no lo tengo en esta lámina debo de mencionar el tulsi que es un aceite esencial nuevo que tiene la gran propiedad de dar ese soporte a las glándulas suprarrenales y por ende vamos a mantener el cortisol en un estado saludable en nuestro cuerpo ok entonces les voy a dar un ejemplo de cómo podemos tener nuestro LRP nuestro autoenvío con el kit del atletas siempre lo podemos tener en nuestro autoenvío también podemos beneficiarnos del programa de bienestar que tenemos de doTERRA donde nos dio el gran apoyo con todos los suplementos y con todos los aceites esenciales que nos van a dar este bienestar dándonos toda la línea de Deep Blue verdad y donde también nos van a apoyar con el sueño con el Aromatoch que es uno de los aceites esenciales favoritos también que lo utilizamos mucho cuando estamos viajando a largas horas de viaje recuerden en los aviones siempre llevarse el aceite del Aromatoch con el ciprés para poder dar ese apoyo a nivel circulatorio ok muy importante en viajes largos aquí les dejé esa receta ese detalle esa recomendación y nunca continuamos con la promoción del mes utilizar siempre el código del Club Plata que todos ustedes tienen continuamos con la promo de que para todas las registraciones que se hagan con más de 100 pb todos van a tener de regalo el roll-on de Breathe Touch y si hacemos una compra con 200 pb que es hasta el día de hoy pues van a obtener fíjense se llevarían el Breathe Touch y el Copaiba las cápsulas de Copaiba que van a dar aporte al sistema inmunológico y antiinflamatorio todo lo que tenga que ver con el sistema musculoesquelético y nuestra crema Deep Blue Roll-On Touch y la familia Beliaolion está dando también el Lavanda Touch de manera que esta promoción se acabaría al día de hoy sería el Copaiba el Deep Blue Rub el Breathe Touch y el Lavanda Touch entonces la promoción de hoy está increíble y aprovechar las ofertas de hoy también les quiero mencionar tres kits que son los que más recomendamos porque nos encanta porque la membresía de doTERRA pues está ya incluida y recuerden la parte nutricional como nos podemos apoyar de los fabulosos productos de doTERRA las vitaminas los antioxidantes los omega enzimas digestivas y cinco aceites esenciales en el que está el frankincense y el longard el limón el balance y el Deep Blue otro de los que también nos encantan es el kit esencial para la salud ¿verdad? tiene una parte emocional muy buena y al mismo tiempo una parte a nivel celular excelente y tenemos el último que es el kit esencial el Healthy Start Kit que es con el que yo siempre salgo lo tengo conmigo en mi cartera todo el tiempo y de viaje y es un kit que no nos puede faltar a ninguna persona hoy en día porque podemos utilizarlo prácticamente en todas las charlas que di hoy le puedes dar uso a todos los aceites esenciales que están en este kit pues entonces si están interesados en seguir descubriendo y compartir más de estos beneficios contacta a la persona que te invitó en esta fabulosa charla de hoy en la mañana adquiere tu kit ya y este no se olviden que los aceites esenciales utilizamos los productos de Oterra son los aceites más utilizados a nivel del mundo porque son puros y son los aceites esenciales que nosotros confiamos y llevamos utilizando ya por más de 5 años estoy muy agradecida por el día de hoy estar con ustedes hoy en la mañana poder compartir esta charla y hasta acá llegamos en la charla de hoy espero que haya sido de mucha ayuda y grata para ustedes